Bueno, esto ha crecido monumental. Esto no lo pensaba nadie en aquella época, ni ahora aún no lo estamos pensando. Mucha gente comentamos de cómo es posible que una persona que está al frente sea capaz de levantar todo esto. Sí, la verdad que cuando en mi época el club podía ser más una representación de un club. Jugaba en segunda división el primer equipo, pero no dejaba de ser como un amateur. No tenías filiales, no tenías una ciudad deportiva. Todo esto no tiene nada que ver con lo que era el club por aquel entonces. Alex Baena, porque aparte de ser medio centro como yo, es muy bueno, se perfila muy bien, pone muchas ganas, tiene muy buen tiro, pases y se desmarca muy bien. ¡Gracias!